es que esta mirando los semáforos esta grabando los semáforos este wey y porque hace eso? ya wey que darle un peso pittin no mames no mames no estaba buscando un peso tu pittin no pasa el pittin le digo asi ya además de que esos pittin están arreglados nah wey es que es normal wey a poco crees que aqui ya se va wey esto se va esto se va gracias joven el pase no posible